Minecraft Legends es una aventura de acción mezclada con estrategia en tiempo real. El RTS, sobre todo con un mando, no es precisamente un género apto para todo el mundo, y en su simplificación puede estar el posible éxito de este nuevo proyecto. Si algo nos quedó claro del gameplay centrado en la campaña que vimos hace unos días fue precisamente eso. Aquí hay un mundo abierto procedimental que explorar y acción directa, pero también mecánicas de estrategia en tiempo real que se perciben más ágiles que nunca. Recolectar recursos, crear fortificaciones, generar unidades, asaltar bases enemigas, conseguir aliados... Es un juego de estrategia en el que no se dan órdenes, sino que se ejecutan, donde no esperamos a que se llenen barritas, sino que todo es muy inmediato. En general, que es un RTS que lima las asperezas que el género necesita para que sea profundo, una profundidad a la que el título no le cuesta renunciar en favor de la diversión inmediata. Minecraft Legends nos lleva a un overworld donde todos viven en armonía. Aldeanos, creepers y otras criaturas comparten momentos felices bajo el sol. Hasta aquí llegan los piglins, unos seres porcinos surgidos del inframundo que siembran la oscuridad en el mundo, construyen bases tenebrosas por doquier y esclavizan aldeas allá por donde pasan. Ahí entra nuestro héroe o heroína, que con sus habilidades de construcción, su capacidad para generar golems y la posibilidad de aunar a distintas criaturas bajo su estandarte, podrá poner fin al asedio de los cerditos armados. Así, la versión recortada del principio de la campaña que nos enseñaron comenzaba eligiendo a un avatar entre varios diseños disponibles. También se eligen las skins de las monturas que encontraremos a lo largo del mundo, caballos, escarabajos, tigres y pájaros. Sin más dilación, se inicia un modo historia, con cooperativo online para hasta 4 jugadores, que nos hará explorar el overworld para conseguir recursos, atacar bases de los piglins y evitar que surjan nuevas, liberar aldeas e impedir que las vuelvan a dominar, y derrotar a los jefes finales porcinos que comandan al ejército rival. Desde el principio se ve que este es un RTS diferente. Controlamos directamente a nuestra leyenda desde una perspectiva más cercana a lo que es habitual en el género, y vamos recopilando recursos directamente, a la vez que conseguimos objetos que nos permiten cabalgar más rápido o saltar más alto. La primera aldea invadida por los piglins no tarda en salir al paso, y para liberarla se crea rápidamente una estructura que genera golems de madera con los recursos obtenidos. En apenas unos segundos, acompañados de estas criaturas adorables, estamos dando espadazos para salvar a los aldeanos. Sin embargo, la localización está en ruinas, por lo que hay que construir una choza de carpinteros para que reparen los edificios, de manera que la aldea pueda funcionar como punto de viaje rápido, y para que los aldeanos generen recursos automáticamente, que estarán disponibles periódicamente para nosotros en un cofre cercano a la base. Sin embargo, de poco vale marcharse sin más, hay que fortificarla, pues los piglins pueden atacar de nuevo las aldeas liberadas. Más complicado será asaltar las bases de los piglins. La que nos enseñaron estaba rodeada de lava infranqueable, pero por suerte ya habíamos conseguido los materiales necesarios para crear un puente con un par de pulsaciones de botones, que funcionará como puerta de entrada tanto para los golems que invocamos, como para los creepers, zombies y esqueletos que se unieron a nuestras filas al ondear una bandera cerca de ellos. Atacar la base de los piglins sin algo de preparación previa es un suicidio, así que la estrategia pasa por detectar un punto cercano donde construir varios edificios esenciales, como un punto de viaje rápido y de reaparición si caemos en batalla, y edificaciones para generar golems, criaturas de distintos elementos y funciones que nos han recordado a los piglins. Tras ese asedio, que concluía con un enfrentamiento contra un piglin gigantesco y el derribo del portal que permitía que los cerditos aparecieran sin cesar, se ponía fin a la introducción de la campaña. A partir de ese momento, el jugador puede desplazarse por todo el mundo, un mapa separado en fragmentos hexagonales donde se pueden identificar las bases enemigas, a quienes están atacando o cuándo van a hacerlo, las aldeas aliadas y otros elementos a los que siempre habrá que permanecer atentos. Una vez en ese punto, el bucle jugable se centrará en tirar bases de los piglins para conseguir prismarina, un material con el que desbloquear y crear nuevas construcciones necesarias para hacer frente a los grandes jefes, y en explorar para descubrir nuevas monturas, encontrar golems enormes que se podrán utilizar en las batallas, identificar torres que se podrán colocar en nuestras bases, etc. Básicamente es un RTS con estructura de aventura en mundo abierto que potencia la exploración. De cuánto exploremos dependerá la duración del juego, que en Mojang estiman entre 18 y 25 horas dependiendo de lo que haga cada jugador. Además, tras derrotar a todos los jefes, hay un endgame que no se ha desvelado y más niveles de dificultad. Pero el título promete mucha rejugabilidad gracias a que la campaña es procedimental, todo su mundo, el lugar en el que aparecen las bases y muchísimos otros elementos son aleatorios, por lo que una partida nunca será igual que la siguiente. Por supuesto, hay un modo multijugador. El modo principal, y el único que tendrá matchmaking público, será 4 contra 4, aunque también habrá partidas privadas que pueden ser de menos jugadores. El objetivo es acabar con la base del equipo contrario. Todo ello mientras se recolectan recursos, se exploran los mapas procedimentales y se batallan a los piglins, que también aparecen en las batallas multijugador y ofrecen un recurso valioso. Mojang quiere mantener el multijugador simple y directo. No hay un sistema de progresión fuera de la partida que pueda desequilibrar las cosas ante un jugador que haya echado decenas de horas y uno que acabe de empezar. Supone también que las partidas sean cortas, pues rara vez superan los 20 minutos. E influye también en la manera de cooperar, ya que los recursos se comparten entre todo el equipo, por lo que cada uno puede adaptar un rol que se adapte a sus habilidades o intereses. Mientras que el más habilidoso puede centrarse en las incursiones a los enemigos, otro puede dedicarse a explorar y recolectar, y otro a acabar con campamentos de cerditos. Lamentablemente, ni hay ni se le espera un editor para crear mapas para el multijugador ni un editor de misiones para la campaña, aunque se entiende el motivo, el diseño procedimental de ambos modos. Los desarrolladores añadirán desafíos mensuales que obligarán a jugar la campaña de manera distinta para ser recompensados con algo valioso, pero han descartado el modelo de temporadas. Eso sí, habrá actualizaciones con nuevos contenidos como monturas y estructuras y otras cosas por anunciar. No nos extrañaría que se guardaran uno o dos ases bajo la manga, porque si algo parece claro de Minecraft Legends es que no es un juego pequeño ni un proyecto rápido para aprovechar la licencia. Es un título con una estética visual y sonora muy cuidada, siempre fiel a los boxers del juego original, pero con una apariencia más adorable y aún más humorística, sobre todo en las numerosas secuencias cinematográficas muy bien realizadas y completamente dobladas al español de España y de hispanomédica. Minecraft Legends tiene el potencial de conseguir que el género de la estrategia en tiempo real llegue a un público muy amplio gracias a sus ingredientes de aventura y de juego de acción, lo que hemos visto hasta el momento nos parece quizás muy simplificado, pero también divertido y directo. Cuando seamos nosotros quienes, mando o ratón en mano, comandemos golems, creepers y esqueletos contra la amenaza de los cerditos, nos quedará un poco más claro hasta qué punto este spin-off tiene jugo o es una propuesta que pueda desinflarse tras las primeras horas. ¡Gracias!